¡Aquí te ha dejado, que de hoy ven adelante, tu amante delante! ¡Aquí te ha dejado, que de hoy ven adelante, tu amante! ¡Aquí te ha dejado, que de hoy ven adelante, tu amante! ¡Aquí te ha dejado, que de hoy ven adelante, tu amante! ¡Aquí te ha dejado, que de hoy ven adelante, tu amante! ¡Aquí te ha dejado, que de hoy ven adelante, tu amante! ¡Aquí te ha dejado, que de hoy ven adelante, tu amante! ¡Aquí te ha dejado, que de hoy ven adelante! ¡Aquí te ha dejado, que de hoy ven adelante, tu amante! ¡Aquí te ha dejado, que de hoy ven adelante, tu amante! ¡Aquí te ha dejado, que de hoy ven adelante, tu amante! ¡Aquí te ha dejado, que de hoy ven adelante! ¡Aquí te ha dejado, que de hoy ven adelante! ¡Aquí te ha dejado, que de hoy ven adelante! ¡Aquí te ha dejado, que de hoy ven adelante! ¡Aquí te ha dejado, que de hoy ven adelante! Otra vez con su regla Soy un porro, otro porro Por fin desbocado Por vivir en amor simplemente Y a ser tu aturado Soy un porro, un porro, un porro Que rompe sus riendas Cuando quiera alcanzar Y mirar otra vez con su hembra Soy un porro, un porro, un porro Por fin desbocado Por vivir en amor simplemente Y a ser tu aturado La lluvia golpea la de mi El último cigarro que prendí Y me quedo solo El último minuto entre tú y yo Te pides y me vuelves a besar Y me quedo solo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.